Señora de los Santos Cuatro gigas que no lo puede llenar Le mete videos y fotos y le queda espacio en el pendrive Antes de formatear yo le pido que haga un buen backup Señora, le paso el link que está en Taringa Y póngale funda al iPhone que es mejor Porque usted abre muchos archivos de Word Pero también las planillas del laburo que hace con el Excel Pase antivirus urgente Usted la amalgama perfecta Entre mi cable y el blu Señora No le alcanzaron cuatro gigas Y póngale un rígido nuevo que es mejor Señora Le paso el link que está en Taringa Y póngale funda al iPhone Que es mejor Señora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!